Yo quiero preguntarle, hoy se cumplen dos meses de la desaparición del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, ocurrió aquí en Tapalpa, Jalisco. No se ha informado qué avances hay en la investigación, me gustaría conocer qué hay del caso. Los familiares se han estado pronunciando a través de redes sociales y la última información, incluso que nos dio a conocer el gobernador de Jalisco, fue que habían solicitado la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República. Quiero conocer si realmente ya se atrajo la investigación de este caso de desaparición del coronel. Si lo siguen buscando, no hay nada de información. Esa sería mi primera pregunta. Sí, yo creo que el general va a responder. Gracias. En relación a la búsqueda, no hemos detenido esa actividad. Seguimos desarrollando actividades de inteligencia, presencia en el área. En base a la información que vamos obteniendo, vamos cambiando de algunas áreas. Ha habido aseguramientos. Se detuvo al hermano de la persona que tenemos conocimiento que secuestró al coronel. Ya se hizo también el aseguramiento de algunas de sus propiedades, con apoyo de las autoridades civiles, pero no hemos hasta ahorita localizado a la persona que lo secuestró. Entonces, seguimos atendiendo esta parte. No vamos a dejar de trabajar en esa búsqueda. Tenemos a nuestra policía ministerial militar, inclusive haciendo esta actividad en coordinación con el gobierno del Estado para los apoyos que se requieran en el ámbito judicial, pero no nos hemos detenido ni nos vamos a detener. Tenemos un contacto con la esposa, un contacto directo, y les estamos informando de todas las acciones que se van desarrollando. Inclusive ha sido un elemento importante porque en algunos indicios que hemos encontrado, poniendo el ejemplo ropa, ella nos ha, su esposa nos ha ayudado a identificar si eran o no de la ropa de su esposo. Pero hay un contacto, no hemos dejado de tener ese contacto con la señora, y seguimos apoyando a la familia en todo lo que necesite desde el ámbito que requiera, todo lo que requiera. General, solo una precisión. Cuando habla que la esposa ya pudo haber identificado algunas prendas, es decir, ¿se presume que ya no está con vida el coronel? Bueno, ya llevamos bastante tiempo. No, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida su cuerpo, pero no nos vamos a detener. Sí, hay cosas que se encontraron en una instalación. ¿Nos podría precisar en qué parte se encontraron esas prendas? ¿Dónde fue secuestrado? ¿En Tapalpa, donde fue secuestrado o donde fallado el vehículo que fue en el municipio? No, en Tapalpa. Es una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esa área y que precisamente hoy en la reunión de gabinete se planteó por parte del gobernador la posibilidad de que ahí pudiéramos establecer una compañía de Guardia Nacional y ya el señor presidente dio la autorización para que así sea, lo vamos a analizar y vamos a ver qué compañía de las que estaban programadas en otros lugares la llevamos ahí o de lo que está en los estados que no tenemos todavía terreno o que ya cambió de situación, podemos traer una compañía más ahí a esta área que tiene presencia el grupo delictivo. Gracias, general.